En la plaza Melchorocampo de Morelia, este domingo el diputado Silvano Aureoles encabezó la recolección de firmas para llevar a cabo una consulta ciudadana en torno a la reforma energética. A nivel nacional requieren 1.730.000 y en Michoacán el PRD se comprometió a reunir 154.000. El plazo que tenemos es hasta el 15 de septiembre para recoger las firmas. Tenemos la meta más o menos hacia fin de junio, julio, de reunir 2 millones. Para el 15 de septiembre poder reunir 4 millones de firmas. Es la meta, vamos a ver cuántas alcanzamos a reunir. Lo cierto es que se requiere para complementar la solicitud, se requieren 1.730.000 firmas. Esta iniciativa busca reunir 4 millones de firmas en todo el país. La meta que nos puso el partido son 154.000, las que hay que de cajón entregar para poder completar la meta para junio, 30 de junio más o menos, la meta de 2 millones. Por el tamaño del padrón a Michoacán le tocan 154.000 firmas. A fin de que el Instituto Nacional Electoral, INE, organice una consulta nacional para el próximo año, se deben recaudar 1.730.000 firmas, ya que es un requisito que se establece para que se pueda hacer una consulta popular. Con información de Andrea Fernández, Informa, Cuasar TV.